El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico e intentará localizarlo durante el asalto Están vistos, moro, eh Me da suda, no hay nadie Sigue esta, sigue esta, ahí Qué loco Se han detectado a un monje Tío, hay un nuevo que va a estar lagado Venga, 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 venga con el semi Qué le dices, loco El recluta El recluta, ese tío, eh, bueno, me mata a mí, bien Hay tío, tres tíos, dos tíos con el semi Tú, me evito que me ayudas Venga Espérate, la pierna Yo te haré uno en un pariquete ¡Rezcargando! Preparando carga remota ¿Veis? No lo sé, eh Que el modo te la quite ¿Qué es lo que va a hacer? Es un instante de la ampilla Está aquí arriba Va a ser rapid, déjamelo ¿Veis? ¿Veis? En la misma ventana Que el modo te la muñejo No te a ti Es lo que te da